Vivir siempre peleándonos, cuidando y discutiendo sin cesar L'effet de esta montaña es mi promazio, no lo puedo ya no Pareces un chiquillo capricioso, que es siempre la razón El hombre, nuestro Dios, el prepotente, que no tiene corazón Más de repente, sin que sepas cómo cambias, y te vuelves solo Mis ojos tejan Tanto grande, 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 que soporto cada pena que me des Yo veo como todas mis amigas son felices con su amor Cambajoso El bebo